Yo soy Jean Alessio, Vicepresidente de Servicios Global de Red Hat. Me gustaría contarle que usted puede comenzar su camino hacia la transformación digital con una Discovery Session a cargo del equipo de Red Hat Consultoría. Nuestros expertos en América Latina trabajarán con usted en una sesión gratuita de mediodía para identificar desafíos comerciales a los que se enfrentan y proporcionar distintos enfoques para resolvarlos. También le ayudamos a identificar a las personas que deben ser parte en el proceso y los resultados esperados con la implementación de tecnologías emergentes en su empresa. Visite nuestro website y anímese a una Discovery Session en Red Hat ahora mismo.